Existe dentro de Unreal Engine una herramienta que nos permite controlar sobre qué elementos queremos iluminar y este se llama Lighting Channel. Esta propiedad de las luces y de los objetos nos va a permitir controlar como decíamos sobre qué elementos queremos que se iluminen. A veces solo queremos que la luz afecte a una pequeña parte de nuestro escenario que solo afecte a una parte de los objetos o simplemente queremos darle un pequeño toquecito de color pero solo a un elemento concreto de nuestro escenario. En motores de render pasivo tipo Arnold, Vray, Corona o similares tenemos muchísimo más control a la hora de poder iluminar dentro de nuestros escenarios. Como aquí estamos en Unreal Engine y estamos trabajando en tiempo real tenemos una forma de trabajo completamente diferente. Por la general no tenemos ninguna herramienta que nos permita poder controlar con exactitud qué elementos vamos a poder aportar de la iluminación. Por ejemplo en 3D Max se puede controlar si queremos que afecte el especular, si queremos que solo genere reflexión o que genere solo luz o que queremos que quite la sombra. En Unreal Engine tenemos alguna de esas opciones pero es bastante más limitado en general. Por eso la necesidad de Lighting Channel y como su propio nombre indica vamos a poder generar unos canales en los cuales vamos a definir si va a ser afectado o no por las luces. Muy buenas yo soy Jota y soy el profesor de Unreal Engine en The Factory School. Pasaros por nuestra página si queréis más información de los cursos y estas podéis acceder a ella si queréis en la caja de información. Muy bien, vamos a ver la herramienta de Lighting Channel. Lo primero de todo vamos a comprobar que tenemos un escenario en el que tenemos tres objetos y lo que queremos hacer es que con esta luz que tenemos aquí solo afecte a uno de ellos en particular. Concretamente por ejemplo imaginemos que queremos iluminar solo con esta luz este objeto. Para ello cuando seleccionemos la luz si nos vamos a sus propiedades de detalles y bajamos hasta la parte de opciones avanzadas como veis en las opciones avanzadas de la categoría Lighting vamos a encontrar un apartado concretamente Lighting Channels. Como hay un montón de opciones siempre os recomiendo que busquéis aquí en el buscador que pongáis Lighting Channels o directamente como hago yo pongo Channels y automáticamente me aparece la herramienta que queremos utilizar, el Lighting Channels. Por defecto siempre están todas las luces y todos los objetos en el valor cero. Eso significa que cuando coloco una nueva luz o cuando coloco cualquier nuevo elemento siempre por defecto aparecen cero. Por lo tanto siempre van a estar afectadas entre ellas. Pero si yo por ejemplo a esta rectangular Light que yo tengo le quito del canal de cero ya no afecta. Esa luz ya no va a afectar a estos elementos que tenemos aquí. Lo mismo ocurre con los elementos. Igual que las luces si nosotros cogemos un objeto que es este de aquí también tiene su Lighting Channels. Como veis ya tengo el buscador puesto y automáticamente tengo la herramienta buscada. Así que de nuevo si le pongo aquí le quito de cero. Como veis este objeto ya no está iluminado por esta luz. Se ve afectado por la luz indirecta pero no por la luz directa. Pero ahora lo vamos a valorar a ese apartado. Por lo tanto si ahora por ejemplo también seleccionamos este segundo objeto y también lo ponemos sobre el 1. Por ejemplo le estamos indicando que el canal de este objeto va a ser iluminado en cero y el 1. Vamos a añadir rápidamente una segunda luz. Por ejemplo un punto de luz. Vamos a ponerle mucha luz muy fuerte para que se note la diferencia. Rojo de color. Ahora lo que le vamos a decir es que por ejemplo el Point Light. Vamos a poner de nuevo buscar la herramienta Channel. Le decimos que solo ilumine en el canal 1. Como veis ahora ya tenemos un poquito de control. Esta luz está afectando a este objeto en particular. Solo a este. Insisto en recordar que la luz indirecta es otra cosa que ahora vamos a valorar. Este objeto que tenemos aquí está siendo iluminado por dos luces. Esta luz que tenemos aquí y esta de aquí. Este ilumina en el canal 0 y este ilumina en el canal 1. Este objeto que tenemos aquí solo recibe la luz de la luz del rectangular. Este recibe de las dos luces y esta que tenemos aquí no recibe luz de ninguna de ellas. Como podéis percibir es una herramienta bastante útil porque nos permite controlar con exactitud cómo queremos que afecten las luces a los objetos en particular. Ya digo que lo normal es que siempre tengamos por lo menos todos los objetos en cero. Eso suele ser lo mínimo y lo más habitual. Lo que vamos a utilizar es el Channel 1 y el Channel 2 para añadir luces adicionales. Como tenemos en este caso del elemento que tenemos aquí. A veces pues queremos darle un toquecito pues es un poquito más rojizo como estamos dándole y nos viene muy bien este tipo de luces porque aunque esta luz podría afectar a todo el escenario solo estamos afectando a este en concreto. Normalmente lo utilizaremos para dar esos pequeños detalles a aquellos objetos que nosotros en particular no queramos afectar al resto. Como estábamos viendo aquí simplemente por este pequeño detalle de que darle un poquito de tonalidad y le hace un poquito de rojiza a lo mejor en la izquierda. Si queremos hacer otro pequeño contraste porque queremos añadir una segunda luz y queremos generarle a lo mejor ese contraste de color azulado. Le podemos echar así por detrás. Es decir, juguetear con ello al fin y al cabo. Y lo importante es siempre que el Channel esté afectando en este caso al 1. Este está siendo por el 0 y por el 1. Si yo le quitaré el 0 y solo estuviera iluminando este objeto con estas dos luces como veis también podríamos. Tenemos muchísimas opciones con este Lighting Channel. Lo importante a tener en cuenta es que las luces estén en el canal en el que estén solo afectarán a los objetos de ese mismo canal que están afectando. Es decir, que si tenemos una luz con canal 0 y 2 a la vez, afectará a aquellos objetos que estén activos en esos dos canales, en el 0 y en el 2. Ahora, dicho esto, recordad lo que os he dicho también al principio de todo. El Lighting Channel solo afecta a la luz directa, pero no afecta a la luz indirecta. Eso quiere decir, como os decía antes, que si nosotros, tal como lo tenemos actualmente, si yo le quito, por ejemplo, a este objeto que se ha iluminado en canal 0 o en el 1 o lo que fuera, insisto, ahora sí nos estamos dando cuenta de que está siendo iluminado, entre comillas. ¿Por qué? Por el rebote de la luz que tiene la luz blanca sobre estos objetos. Vamos a verlo mucho más claro con el deflector. Aquí tenemos un deflector, vamos a copiar esta luz y yo ahora mismo, vamos a pilotarla y vamos a colocarlo bien aquí, mirando en esta dirección al deflector, salimos de la luz. Vale, pues ahora mismo fijaros que esta luz está iluminando a este elemento. No está iluminando a estos objetos de forma particular, como podemos comprobarlo. Estábamos iluminándolo completamente de luz indirecta, pero yo ahora mismo a este objeto, si yo le digo, por ejemplo, que se ha iluminado por el lighting 1, también por el 1 y también por el 1, y nosotros cogemos el rectangular light y le ponemos solo ilumine en el 1 y no en el 2, no está afectando para nada a estos objetos. Estos objetos no están siendo iluminados. O sea, yo apago y enciendo la luz y como veis, no hace absolutamente nada en estas luces porque solo afecta a la luz directa de los objetos. ¿Qué pasa? Pues obviamente esta luz sí les está dando de forma directa. Este objeto está iluminando en teoría este reflector y como no está siendo iluminado por este elemento, no ilumina a los objetos de su alrededor. Para que esto iluminar y funcionara de una forma un poquito más correcta, ya lo que le podríamos decir es que estos objetos fueran de forma normal en el canal 0, pero que el reflector que tenemos aquí sí sea solo afectado a lo mejor por el canal 1. Y ahora sí, ahora tenemos que esta luz solo afecta al canal 1, tenemos al reflector que solo afecta al canal 1 y entonces sí funcionaría. Ahora si apago y enciendo, si está rebotando la luz que está en el canal 1 y este reflector que está en el canal 1, su luz indirecta se estaría afectando esto de aquí. ¿Para qué puede servir esto? Bueno, pues en principio nos puede servir para a lo mejor mover la luz un poquito más alejado, ponerle un poquito más de potencia. Imaginaros, estoy subiéndole mucho la fuerza. Esta luz, si estuviera afectando por defecto, vamos a comprobarlo, estaría quemando muchísimo esta estatua que tenemos aquí. Vamos a activarle el canal 0. No, le hemos puesto aquí. Fijaros, muy fuerte, muy potente. Yo justamente quiero un reflector aquí en esta parte para que le dé esa sensación de suavidad, esa luz indirecta que viene rebotada de ella, pero por supuesto no quiero que esté tan quemado. Por lo tanto, nos puede servir también para decirle, como decíamos, oye, pues no ilumines a objetos que estén en cero. Y como estamos viendo aquí, vamos a ver cómo quedaría, pues a lo mejor ahora simplemente con el reflector definiríamos si queremos que rebote más, que rebote un poquito menos y que lo esté alejando. Y podemos controlar cuánta luz indirecta, como estáis viendo, queremos que rebote. Ya habría que tener cuidado de que no aparezca en pantalla en este caso en particular. Esto es otro problema que contiene también trabajar en tiempo real, que es que este elemento que tenemos aquí no podemos quitarlo. Si nosotros le quitáramos de la visibilidad o lo escondiéramos en el juego, utilizamos cualquiera de las opciones que viene por defecto para quitarlo en pantalla, que es básicamente el visible que tenemos aquí. Si quitamos el visible o el After Hiding In Game, cualquiera de los dos, como veis va a desaparecer en este caso del render final y no va a aportar su luz. Porque, como decíamos, la luz indirecta se calcula en tiempo real, por lo menos con Lumens en Unreal Engine 5. Con Unreal Engine 4 pues era otra técnica un poquito más diferente, pero ahora tenemos que estar supeditados a las técnicas modernas de Lumens. Entonces, bueno, esto como veis es muy interesante para poder iluminar correctamente nuestros elementos. Y a grandes rasgos esto es Lighting Channel. Como estáis viendo, pues nosotros tenemos el canal 01 y yo 2 para poder indicarles sobre qué elementos queremos que se iluminen. Nosotros solo hemos utilizado el 0 y el 1, pero bueno, pues sabéis que también podéis utilizar incluso hasta el 2. Aunque es una herramienta poco utilizada, recomiendo que lo utilicéis siempre que podáis. Vamos a intentar buscar un ejemplo más práctico. Imaginaos que tenemos este escenario y lo que queremos es iluminar una parte concreta. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí una luz que normalmente a lo mejor podríamos poner la clásica luz IES. Vamos a ponerle un spotlight, ¿no? Ponemos aquí el spot, vamos a ponerle un poquito más de fuerza, vamos a abrir bien el cono. Imaginaos que queremos hacer el típico dibujo a lo que aparece de las luces que suelen, podría tener este museo. De hecho, vamos a buscarle el archivo IES. Algún IES que veamos por aquí interesante, por ejemplo este. Vale, pues imaginaos que queremos generar lo que es en realidad solo el dibujo del IES, pero claro, queremos solo que afecte a lo mejor a una parte del escenario en concreto, en particular a la pared. Queremos que se dibuje este dibujo, pero no queremos que lo dibuje encima del cuadro, porque si no quedaría muy feo, se va a distorsionar, aunque en la realidad, si tuviéramos nosotros un foco, pues en teoría estaría afectando al cuadro, pero si tenemos un elemento importante como es este, a lo mejor no queremos que afecte al cuadro. Por lo tanto, en este caso en concreto, pues podríamos coger el spotlight, poner el channel y decirle que eso lo afecte, por ejemplo, al canal 1, por decir un caso concreto. Aquí tenemos una pared, le diremos que sea afectado por el 1 también y afectaremos por el 1. Y así podríamos, como veis, iluminar. Cuidado porque si no fuimos para allá se vería un poco el truco, pero bueno, ya como veis, también podemos afectar a esto aquí, por si acero, para decirle que el 1. Pues bueno, aquí ya tenemos, como veis, que puedo colocar un foco y mi cuadro estaría por delante del foco que teníamos en la pared. Es una forma interesante de poder iluminar, como os digo, los elementos. Cuando hacemos iluminación de objetos o estamos haciendo iluminaciones muy concretas, nos viene muy bien poder controlar sobre qué afecta y sobre qué no afecta. En otro ejemplo que tuviéramos por aquí, por el museo, si tuviéramos, pues suelo ocurrir mucho que lo necesitamos cuando tenemos objetos de este estilo, ¿no? Necesitamos darle una iluminación extra. Imaginaros que a este elemento que tenemos aquí, pues a lo mejor queda muy soso. Le hemos puesto una iluminación muy difuminada a nuestro escenario, que queda muy bonita, pero a lo mejor queda muy soso que este elemento no quede destacado, ¿no? Unas dulces dramáticas le vendrían bien para resaltarla, a lo mejor. Así que, pues de nuevo, pues podremos colocar aquí, pues por un point light. Estamos haciendo un ejemplo un poco así a lo tonto, pero bueno, para que medio entendáis un poco qué podríamos hacer con eso, que podremos colocarlo. Podríamos hacer como antes, podremos hacer un poquito de contraste, ponerle un poquito de azul a la izquierda y un poquito de rojo a la derecha para darle esa sensación de dramatismo. Incluso desde aquí arriba. Podríamos incluso quitar la sombra. Bueno, obviamente, pues tenemos unos cuantos controles sobre... Ahora resalta muchísimo más. Es cierto que es totalmente irreal. No existen estas luces para resaltarlo, pero obviamente estas dos luces están generando, pues, sus respectivas sombras, están generando sus respectivos colores de rojo y azul y solo queremos que afecte a un objeto en particular. Pues para eso tenemos, como decimos, el channel. Le daremos entonces que eso lo afecta a lo mejor solo al uno y a este objeto en particular al uno. Y así solo tendríamos sin esas sombras molestas que estarían apareciendo por debajo ni nada de ese estilo. Aunque como habéis visto, precisamente, como que tenemos la posibilidad de quitar las sombras, el casado, muchas veces es necesario, a veces, un pequeño toquecito, como veíamos en el del Lighting Channel, para decirle que solo afecte a los objetos en particular que estamos viendo. Y ahora, pues bueno, ha ganado un poquito de dramatismo. Ha sido muy exagerado, pero bueno, era una intención de buscarle una finalidad un poquito más práctica en un objeto concreto para que vierais cómo quedaría. Ahora hemos potenciado un poquito más el dramatismo de ese objeto utilizando Lighting Channels. Espero que os haya gustado esta propiedad de las luces y los objetos dentro de Unreal Engine. Normalmente no se suele prestar mucha atención porque pasa un poco desapercibida dentro de Unreal Engine y por eso creo que era importante comentarla. Pero sobre todo, os insto a que experimentéis mucho con esta herramienta para que podáis encontrarle una finalidad dentro de vuestros escenarios. Y si os ha gustado el vídeo, darnos un me gusta y suscribiros y darle a la campanita si queréis recibir notificaciones cuando subimos más vídeos de este estilo. Que vaya todo muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!